... Ya le estamos dando la bienvenida a Ana Resbani y a Walter Zunino. Gracias por venir. Son representantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Hoy los convocamos por varios temas que tienen que ver con los liceos de aquí del país, pero fundamentalmente a través de algunas imágenes, como hemos visto, de una situación que se viene dando en algunos liceos puntualmente. Por ejemplo, en el liceo Zorrilla, un liceo emblemático allí de la zona del Parque Rodó, donde el viernes en la tarde se suspendieron las clases porque se inundaron los pasillos, porque hubo una profesora incluso que se cayó de una escalera y resultó lastimada, que en esta semana seguramente van a estar prácticamente sin clase también por esas situaciones de liceos que están viviendo. ¿Qué tan común es esto que está pasando en el Zorrilla en otros liceos? ¿Qué datos tienen ustedes? Bien, con respecto a las inundaciones, tenemos varios liceos en el país que se inundan cuando llueve. Tenemos varios liceos en el país que cuando llueve, se llueve, que los chiquilines en vez de prestar atención a la clase tienen que estar esquivando las botas de agua. Prácticamente te diría que el 90% de los edificios que tenemos a nivel del sistema secundario tienen problemas edilicios de alguna u otra magnitud. ¿Y eso por qué es, básicamente? ¿Por qué pasa eso? Y lo que pasa es que durante muchísimo tiempo no se invirtió en educación. Esto generó un deterioro de los centros educativos. Además de esto, hay que sumarle la cantidad de estudiantes que circulan por las aulas, que son adolescentes y que... ¿Generan destrozos si estuvo en algún momento? Y no sé si destrozo, porque en algunos casos es destrozo y en otros casos es que simplemente rascando la pared, como los edificios, sobre todo durante la década de los 90, fueron bastante mal construidos, los materiales no son buenos y se estropean. Y además tenemos otro agravante que tiene que ver con lo que es la división e infraestructura del Codicen, que ahora sufrió unos cambios en cuanto a las cabezas, pero también en lo que tiene que ver con lo secundaria a nivel también de infraestructura. Entonces, si empiezo a sumar todas las situaciones... ¿De qué tipo decís en este caso en el área de arquitectura? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Específicamente en secundaria o en Codicen? En el secundaria y en Codicen, con la relación que tiene con secundaria, ¿no? Específicamente en lo que tiene que ver con Codicen, tenemos un primer problema que tiene que ver con obras que se entregaban y que a los 15 días, un mes, ya se estaban lloviendo. Liceos nuevos. Tenemos también otro problema que tiene que ver con cuestiones de construcción específicamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el liceo de Médanos de Solimar, que cuando lo construyeron, lo construyeron sobre arena. Por lo tanto, el liceo se mueve y evidentemente eso generó problemas de que se empezó a partir el edificio. Eso es lo que tiene que ver con infraestructura. Y por otro lado, había dineros que estaban específicamente votados para hacer determinadas construcciones que no se hicieron. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un atraso de 10 construcciones de liceos con respecto al periodo pasado. Y si se llevaran adelante todas las obras que están pretendidas, o sea, que aparecen dentro del plan de construcciones, habría que inaugurar de aquí a lo que falta de este gobierno, un liceo por mes. Un liceo por mes. Walter, ¿qué datos tienen ustedes sobre esto que está pasando en el Zorrilla? Bueno, en realidad, lo que nos han comentado nuestros propios compañeros, por supuesto que hay una filtración de un tanque desde hace muchísimo tiempo que no ha sido reparada. Y bueno, la semana pasada, el propio consejo resolvió suspender las clases. Y bueno, lo que podemos informar es que va a haber una reunión el día miércoles a las 13 horas con el grupo de profesores del liceo que van a ser recibidos por el consejo. Hasta ahí es lo que podemos decir o que podemos informar. Ahora, este es un caso puntual, digamos, de deterioro, pero que por supuesto nosotros estamos manifestando, como decía Ana, de que hay una cantidad enorme de liceos en el país, sobre 282 liceos, una buena proporción de ellos. ¿Qué porcentaje puede ser los que estén con problemas graves, digamos, a atender inmediatamente? Nosotros no tenemos un relevamiento en ese aspecto, pero lo que sí podemos decir es que a principio de año, en marzo, teníamos unos 10, 12 liceos que se entendía por parte de las propias autoridades que no podían empezar las clases, por problemas de estructura, por problemas sanitarios o por problemas eléctricos. En este caso, nosotros venimos manifestando desde hace mucho tiempo de que la situación edilicia está en emergencia. Tenemos que buscar una solución rápida, una solución eficaz, y en ese aspecto, bueno, ha habido problemas que nosotros los hemos manifestado públicamente con respecto a infraestructura del Codicen. Pensamos que hay irregularidades muy grandes en ese aspecto. Lo que nosotros notamos es que cada reparación o cada parte de mantenimiento de los locales, tanto esto a nivel de secundaria como en los otros edificios escolares, tanto en primaria como en universidad de trabajo, los costos son excesivos, muy por encima del mercado. Nosotros entendemos de que ahí hay problemas muy grandes, irregularidades muy grandes, que podríamos llamarlas de corrupción sin temor a equivocarnos. De repente la palabra es muy fuerte, es muy dura, pero lo cierto es que a nivel de la educación lo que se gasta, se gasta mal y se paga muy caro. Entonces, nos vemos nosotros los docentes y las organizaciones gremiales obligados a reclamar dinero cuando este dinero se está usando mal, se está malgastando y, digamos, los resultados no se obtienen. Ana, uno se pone en el lugar de los padres, por ejemplo, en este caso de Zorrilla, pero hay en otros liceos, también nos contabas que tienen problemas muy serios. ¿Cómo se pierden clases? ¿Cómo se van perdiendo horas de clases por una situación, por otra? En este caso, bueno, por problemas edilicios, prácticamente van a estar unas semanas sin clases. ¿Cómo enfocan ustedes eso como docente? En principio nosotros somos docentes y lo que nos parece fundamental es que los chiquilines estén en clase y que aprendan. Pero también es real que si las condiciones edilicias y si las condiciones de seguridad de los chiquilines no están claras, evidentemente no vamos a poner en riesgo a nuestros propios estudiantes. Entre otras cosas, porque más allá del riesgo personal que puede haber de que haya una gotera como pasa en varios lugares cerca de los enchufes, con todo lo que eso puede llevar, sino también lo otro que tiene que ver con que para que uno aprenda necesita estar en espacios adecuados. Nosotros tenemos unas fotos que nos mandaron los compañeros del Liceo de Castillos, por ejemplo, donde se ve claramente la pared llena de hongos, arriba la tabla periódica de los elementos y parte de la gotera cerca del enchufe. Esas no son las condiciones para que los chiquilines aprendan, ni tampoco son las condiciones para trabajar. No lo son. ¿Qué les han dicho desde el Consejo de Secundaria, por ejemplo? ¿Qué respuestas hay en este gobierno de esta situación que estamos contando? Bien, primero tenemos el problema de infraestructura que ya manejamos. En segundo lugar, tenemos otra problemática que tiene que ver con los fondos. Porque es real que por hacer un murito, como decía Walter hace un ratito, te cobran muchísimos dineros, que es lo que nosotros estamos pidiendo a nivel perimetral por cuestiones de seguridad, además de los porteros. Pero también es real que más allá de los excesos en fondos que se van, tenemos algunos otros problemas específicos con respecto a, por ejemplo, el tema del déficit presupuestal que tenemos. La ANEP tiene un enorme déficit presupuestal porque cuando se votó la ley de presupuesto, había cargos que se habían creado durante el periodo del gobierno anterior que no estaban presupuestados y que venían con fondos desde otro lado, votados por el Poder Ejecutivo. Cuando se vota esta ley de presupuesto, esos dineros no se incorporan y el mismo fondo que existía antes, pero sin estos otros que ingresaban, se dividió en mantener los cargos que se habían creado. Y es real, se necesitan. Se necesitaban, por ejemplo, crear auxiliares de servicio como cargos. Se necesitaba que existieran un POP, un profesor encargado de biblioteca. Se necesita. Y eso no se podía volver atrás. Esto generó, por ejemplo, que secundaria tiene un déficit que no le permitió, por ejemplo, pagar lo que son la antigüedad y el aumento de grado. En estos momentos, si no aparecen los dineros para septiembre, nosotros no sabemos si cobramos el sueldo. Entonces, son un montón de problemáticas que se van conjuntando y que en realidad, a la hora de mejorar la situación educativa, eso no ayuden. Por otro lado, escuchamos, Walter, ya nos queda un minutito nada más de nota, pero desde el gobierno, desde el sistema político, el Uruguay ha venido creciendo en estos últimos 7, 8 años a tasas muy importantes. El gobierno se ha comprometido a ese 4,5% para la educación y con un presupuesto que está aumentando, uno supone, y bueno, y la realidad lo marca así, hay más dinero para la educación. ¿Cómo se entiende esto que nos decía Ana recién? Bueno, en realidad, la ley de presupuesto que se votó el año pasado incluye un artículo que se ha dado en llamar el artículo Ventana que proporciona, digamos, recursos adicionales para la educación hasta alcanzar el 4,5%. Esto es lo que dice el artículo, si el crecimiento del país, si el crecimiento de la riqueza estuviera por encima de lo proyectado. Esto ha sucedido y sucedido en el año 2010, donde nosotros estamos marcando una diferencia muy grande, muy importante con la asignación de recursos que hizo el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, que calculó, digamos, los recursos adicionales para la educación en función de la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2011. Nosotros le estamos indicando, o hemos planteado, de que esa no es la interpretación adecuada. En el año 2010 se proyectó el presupuesto sobre un crecimiento de 5,2% y se alcanzó realmente un crecimiento del 8,5%. Tenemos más de 3 puntos en el crecimiento del producto, más de 3 puntos en el crecimiento de la riqueza, que saludamos y, por supuesto, estamos muy contentos de que el país crezca. Pero hay que distribuir. Tenemos que esa riqueza, ese dinero adicional o todo ese crecimiento económico, tenemos que volcárselo a la sociedad. Nosotros entendemos que una de las formas adecuadas es volcárselo a la educación. Pero, por encima de eso, nosotros lo que estamos indicando es que, en función de ese crecimiento, a la ANEP le corresponden, o al sistema educativo en general, ANEP UDELAR, le corresponden más de 2.100 millones de pesos. A diferencia de lo que asigna al Poder Ejecutivo, que está situado en 1.217 millones de pesos. Hay una diferencia de unos 1.000 millones de pesos que nosotros entendemos que le van a faltar a la educación, que el gobierno nacional se los está quitando, se los está robando, vamos a decir la verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque fue el Poder Legislativo, fueron los parlamentarios quienes votaron este artículo y ahora son los que lo van a incumplir. Entonces, no entendemos cuál es exactamente la función de los parlamentarios que, por un lado, votan una ley y después la incumplen. Yo les agradezco a los dos, se nos ha dio el tiempo por haber venido, pero por lo menos la idea era pintar un panorama, sobre todo con respecto a la situación de edilicia de muchos liceos aquí en Uruguay y también lo que tiene que ver con el presupuesto. La rendición de cuentas se está votando por estas horas en Cámara de Diputados y va a pasar al Senado. Gracias por haber venido a los dos. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a tener al Ministro de Desarrollo Social, una serie de planteos que se han hecho, incluso una presentación del propio Lesker en el Parlamento explicando cuáles van a ser los proyectos y las prioridades de esa cartera en los próximos años. Ya regresamos. ¡Gracias!